¡Buenos días, Cochoplatillas! ¿Qué tal estáis, cositas bonitas? Bueno, buenos días por deciros algo porque tengo un día que estoy súper cabreada, aunque parezca que no pero estoy súper cabreada Se me ha formateado esta tarjeta no sé por qué motivo y por qué razón no sé si le habré dado algún botón sin querer pero se me borraron todos los clips que grabé ayer y no los tengo pasados al ordenador, o sea, un día perdido un día perdido Aún así, os voy a dejar unos clips ahora que grabé en el hospital ayer que fui a hacerme los monitores que estaba de 39 semanas y hoy cumplo 40 semanas Bueno, Cochoplatillas, ya estoy aquí en la sala de obstétrica esperando a que me llamen y nada, he tenido alguna contracción pero vamos, nada, regulares se me pone la durita la tripa, pero no son muy dolorosas o sea, no las identifico como de parto así que nada y me salió ayer un sarpullido como os comentaba antes en la cámara se aparecía fatal pero lo tenía ayer horrible y claro, estando embarazada no sé qué tomarme o no encima estoy constipada es que parece que tengo todo tengo como calambres en la zona del coxis bueno, yo creo que más o menos el parto se acerca pero es que me han dado monitores para la siguiente fecha para el 12 de diciembre yo pensaba, digo madre mía no llego al 12 de diciembre ni de coña porque el 13 me dio la matrona la cita me dio la cita posparto y digo pues no llego hasta el día 12 porque el 13 ya me dan la posparto me lo provocarán antes en el caso de que no se decida salir mía y es increíble porque mía parece que está más a la labor de salir en el segundo trimestre con tanta contracción que ahora que estoy en el tercer trimestre ya a término y debería de de animarse a salir cosas que pasan que parece que se te va a adelantar durante todo el parto estás asustada y al final se te atrasa nunca había llegado tan lejos porque con Martina di a luz en la 38 más 3 así que nunca llegué tan tan lejos en fin me voy a quedar esperando luego os cuento bueno cucholetillas estoy aquí en monitores ya me han hecho un tacto una exploración y sí que he echado el tapón mucoso estoy borrada al 30% el cuello del útero está borrado al 30% y estoy de un centímetro y medio dilatada así que me han dicho que puede que se desencade en el parto en horas o en días pero que vamos que me ha dicho la chica que tengo cara de parturienta ya así que a ver a ver cuánto queda y nada me han puesto aquí un ratito en monitores para para ver si tengo alguna contracción así fuertecita de parto lo que sea porque le he dicho que que no notaba así una contracción fuerte de parto ni nada pero que sí que tenía calambres que me iban hacia hacia el hueso del coxis así hacia hacia abajo ¿no? entonces pues nada aquí estoy escuchando el corazón de mi niña yo creo que por lo menos tengo un sonido bonito que escuchar mientras espero y aquí hay monitores mira me está dando la contracción a ver si con luego con el tacto que me han hecho porque me dolía un poco no rompo agua luego bueno con chufletillas como habéis podido ver un poco por el vídeo por lo que grabé por el móvil porque lo grabé en el móvil que si no se hubiese perdido también porque he perdido todo lo que grabé con esta cámara me pusieron en monitores cosa de una horita salió alguna contracción pero nada regular nada fuerte nada que hiciese sospechar que estaba de parto obviamente yo ya lo sabía porque se nota o sea a mí cuando me dicen ¿cómo? sé si estoy de parto yo digo las contracciones de parto se notan es que se notan es que te vas a dar cuenta así que yo ya sabía que ese día no estaba ni de parto ni tenía ni tenía contracciones de parto me hicieron un tacto y estaba dilatada de un centímetro y medio dos centímetros me dijo borrar el cuello del útero al 30% y bueno pues decía la chica te puedes poner de parto de cualquier momento a otro porque tampoco tenía el tapón mucoso pero vamos que para casa obviamente y nada me fui para casa pero yo creo que del daño que me hicieron en el tacto espero que no me hiciesen la maniobra esa porque se supone que cuando te hacen la maniobra de halmington si no recuerdo mal creo que se llama así te tienen que avisar porque es una maniobra que puede desencadenar el parto es una maniobra que se utiliza para provocar el parto por así decirlo y tienen que avisarte no sé a mí me dolió yo creo que un tacto normal no era y luego no podía ni andar o sea estaba fatal no me podía ni mover o sea de los días más horribles de mi vida o sea no os exagero pero me dolía muchísimo 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 ese día lo pasé fatal pero fatal así que nada hoy hago 40 semanitas y voy a casa de mi abuela que es viernes como cada viernes ya sabéis que voy a casa de mi abuela porque Jonathan dobla y ahora ya me da como un poquillo de cosa quedarme sola en casa y no sé estar ahí todo el día sola con la niña y por lo menos así tengo la cabeza ocupada estoy con mi abuela hablamos charramos y todas estas cosas ¿no? y nada cuchuble tías pues eso esas son las novedades que hay como veis todavía no me he puesto de parto así es la naturaleza que nunca sabes cuando va a pasar nuestra cita ciegas y nada me voy a sentar ya estoy muy cansada ya estoy constipada tengo mocos y si no me ahogo resulta que he ido a correos porque muchas cuchufletillas me decían está mala ya no tienes correo o sea aparto de correos porque te he enviado una cosa y no no te ha llegado otra me decía que le habían devuelto las cosas que me había enviado en el apartado de correos y yo flipaba porque yo voy cada viernes que me pilla cerca de la casa de mis abuelos y me acerco al apartado de correos y no tenía nada y digo ¿cómo puede ser? digo yo ya me sentía hasta mal porque muchas me preguntaban y digo sí que tengo apartado de correos y lo tenéis en la cajita de información pero no me ha llegado nada yo no tengo ninguna notificación aparte de que yo tengo como activado una cosa que cuando me llega un paquete me llega al móvil vale pues nada no me llegaba resulta que voy hoy y digo mira es que me están diciendo que me están enviando cosas y a mí no me llega nada y yo en el apartado de correos no tengo nada ni ningún tipo de notificación ni nada de nada resulta que lo miran y sí y tenía notificaciones cartas paquetes pero claro que muchos de los paquetes que me habían enviado como bueno algunos me vienen sin nombre ¿no? personas que me han enviado y no han puesto el nombre ¿vale? por ejemplo este me lo enviaron el 21 de octubre o sea una vergüenza y me lo han notificado hoy o bueno me lo han dado hoy pero aquí me pone el nombre de una chica que se llama Noelia Caraña que es de La Coruña vale pues lo siento Noelia porque me la han notificado hoy creo que te han devuelto el paquete y bueno estoy súper cabreada han devuelto más sé que han devuelto más y me parece una vergüenza porque yo pago mi apartado de correos no es que diga es algo gratis ¿saben? no yo pago mi apartado de correos y me sienta mal también porque vosotras a lo mejor me mandáis una cartita me mandáis un dibujo me mandáis un regalo con toda la ilusión del mundo y que no llegue me parece de vergüenza ¿sabes? porque encima por así decirlo la que queda mal ante vosotros soy yo que es en plan le he enviado una cosa y no la enseña o le he enviado una cosa y la han devuelto o no dicen nada y claro es que no es que no diga nada es que lo devuelven no me lo notifican y no tenía ni idea de de los paquetes que había y bueno me han dado algunos paquetes pero porque son recientes que si no ni me los dan me siento fatal me siento horrible me han dicho que no va a volver a suceder que no va a volver a pasar no sé si cambiarme de apartado de correos a a otro correos no sé cuchuiletillas pero me siento fatal de verdad en fin la verdad es que la que me la ha solucionado todo era un encanto era una chica super maja super atenta disculpándose ella no tiene culpa en realidad pero bueno super mal cuchuiletilla que lo siento muchísimo y nada está aquí Martinita que se ha traído a princesa está un poco pachuchilla Martina tiene moquetes y está constipada enseña a princesa has enseñado a princesa ah si esto es de un paquete que has arrancado ¿a que si? y vamos a casa de la abuela ¿verdad? Martina está así un poquito constipadita pero bueno nos ha dicho el pediatra que que da el sí y ya está y lavado en nasales ¿verdad? y se enfada mucho 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 cuando la hacemos lavado en nasales bueno cuchuiletillas se han puesto las gafas para que no las reconozcáis bueno estoy con Sara que vamos a ir al corte inglés o a un centro comercial pero que haya corte inglés porque tengo que enviar unas cosas de las niñas porque a Martina le compraron unas cosas por su cumpleaños y le vienen grandes entonces pues es una lástima que no lo pueda utilizar porque es que se lo cogieron de la talla 5 a 6 años una pasada vamos y y nada a ver que cogemos y nada a dar una vueltecita Martina se ha quedado con mis abuelos y con Jonathan porque Jonathan ha ido a casa de mis abuelos a comer y ahora tiene que volver al trabajo así que se quedará con mis abuelos y luego ya voy a por ella y mientras nosotras aprovechamos aprovechamos a ver si Mia no se ha decidido ¿sabes? y al otro día le daban le decía a Jonathan madre mía que miedo como vaya a un centro comercial o a un supermercado y rompa aguas es que me muero de la vergüenza nada da igual si lo malo es que te tengas que volver en transporte público no ¿sabes? pero no sé aunque sea aquí abajo voy al Carrefour a comprar y rompo aguas es que me moriría de la vergüenza en plan ¿qué digo? nada que me lleven yo no sé o bueno sí puedo esperar pero claro en ese momento le digo hola mira no es meado ¿vale? o sea es que me ha roto agua o sea me toca y Johnny besa por un pantalón o sea me moriría de la vergüenza te lo juro pues el otro día es que lo soñé y se lo dije a Jonathan y dije mira he soñado este y banda como me pase de verdad o te lo cuento para que no pase así que nada pues eso es lo que vamos a hacer a Sara la conocí a través de YouTube pero somos del mismo pueblo y ya hace más de un año desde que empezaste sí a grabar yo te empecé a ir sí, sí yo creo que Martina tenía nada meses un mes ay que te vi por la avenida yo te vi por la avenida que saqué medio cuerpo ah es verdad pues entonces Martina por nada o sea porque fue me acuerdo que ese día venía de comprar las cosas para el día del padre o sea el día del padre es en marzo sí, sí nada meses no llegaba a los seis meses Martina o sí yo creo que no pasa que ahí no la vi yo creo que la vi en la tienda sí, un poco más adelante bueno pues que la conozco de YouTube de hace un montón y y siempre decimos de quedar pero entre unas cosas que ella trabaja y y todo pues no hemos coincidido hasta que hoy nos hemos puesto de acuerdo de casualidad en fin así que nada vamos a aprovechar la tarde y así mi abuela que también me decía vete tal y yo me quedo con la niña así estás tú más un poquito relajada te das una vuelta así que bueno también me viene bien un poco salir a mí y despejarme tenés que andar que salga ya mía sí, el problema no es que salga a andar el problema es que no puedo ya ni andar bueno pues ya hemos venido al corte inglés ahí está con su chico hablando hemos venido al corte inglés a descambiar lo que tenía para Martina y al final no he visto lo que quería pero me he llevado una mantita para mía bueno una mantita sí no es una mantita como una mantita algo así y un gorrito para el hospital que la verdad es que no tenía porque los que tenía eran un poquito grandes y los que tenía de Martina estaban ya un poco feos así que le he cogido uno que está muy bien y nada ¿ahora dónde vamos? pues vamos a ver si le vemos cuando le pillamos algo ya cuando ah es que es el cumpleaños de su chico y vamos a ver si vemos vamos a ver si bicheamos algo para él a ver son más difíciles y queríamos ir también a Primark yo dentro de nada va a salir mi gordo interior y voy a necesitar comer algo es extraña tenías que haber cogido el chocolate de la tienda ay no me gusta el turrón es que nos han ofrecido en una tienda tenía como champán y caza de turrón sí y yo no quería turrón y tú tampoco no además es que tenía almendras no es que a mí tampoco me gustan los frutos secos me gusta mucho en fin pues nada vamos a ver si vemos algo y ya os vamos contando hay un montón de gente cuando hay tanta gente me agobio no saco la cámara y me da vergüenza grabar porque todo el mundo me mira con cara de ¿qué haces? pero ahora un montón no pero aunque ahora sí me da como cosas ¿sabes? en plan ¿qué harán estas locas? ¿qué harán estas locas? hemos entrado a la tienda de Disney y no llevamos ni cinco minutos y ya llevo todo esto en la mano es que me hace mucha gracia esta muñeca porque me recuerda mucho a Martina con las coletas parece que Martina es más rubita y eso pero es que me recuerda un montón la cara me parece sí cuando le hace las coletitas me hace mucha gracia porque a Martina ahora le gusta así las muñequitas así pequeñas que las pueda coger y es súper gracioso y esta para la habitación de adorno me encanta me chibla esta sí que me la voy a llevar sí o sí pero esto no sé dudo entre esta o esta no sé mirad los vestidos y todo mirad las cosas que hay esto es el paraíso de los niños mirad el juego de té mira el peluche mira mira la casita bueno yo es que soy muy de la bella la bestia ¿vale? que me chifla todo es que los vestidos mira no no había estas cosas ¿esto qué es ya? esto no sé qué es demasiado moderno sí mira el hilo una mochila de hilo joder mira esto es Stitch sí eso Stitch mira mira las tazas oh oh qué bonita mira esa de mini con el cuadrado retro de los termos mira esto con el mira qué pasada Sara Kiko eligiendo las cosas para su chico está muy chula está guapa que sí dos euros el pantalón me gusta mazo mira ahí está también dos cincuenta sí el pantalón me gusta un montón el pantalón no es el que hemos visto es aquí a ver cómo está porque ese me gusta para Johnny vamos ¿habían otro color? ah pues no lo sé es que el azul tiene pero lo querían como un gris clarito o un gris así jaspeado bueno ahora vamos estas botitas me dirás qué bonitas estas a cinco euros digo para así para noche vieja pues sí y estas por tres euros parecen unos letarditos ¿no? ¿verdad? sí no sé me va a matar Jonathan yo creo que cuando llegue a casa me va a decir pero bueno chica que no te puedo dejar una tarde sola oye por lo menos coges cosas baratitas sí bueno Primaria está barato en general sí aquí vamos lo que quiero ver es una bomber que hay ahí para niñas pero no sé si habrá de la talla de Martina Martina ha adelgazado porque está malita y no está malita lo estuve buscando ese si te digo que lo estoy buscando para mí ahora vamos a la de las tallitas que también suele ver de Disney es que en chino mira esa bombera mola la de arriba la verde ¿no? la de abajo esta ¿la gusta? sí es muy bonita me gusta más porque es que parece el tejido como más durito ¿no? sí que la va a abrigar más a ver son muy grandes todas son enormes oh qué pena tío ay mira los gorritos mira este fíjese mira qué chulo este mira como la chaqueta de Martina que me preguntáis mucho por ella la de Martina es de Benetton y la diferencia es que a mí me costó casi 50 euros y la de aquí vale 3 euros así que ya sabéis dónde venden una chaqueta parecida a la de Martina y muchísimo más económica claro que la de Martina tiene ya un año porque el año pasado cosa es que se ha cogido grande en plan por lo menos que te valga otro año madre previsora no porque con lo que me había costado digo no 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 sí los de purpurina me gustan como brillantitos parece que tiene no se ve ah sí sí se ve desde hace 3 años 13 euros está muy bien oye pues esa no es de 5 a 6 años perdona esta es de 1 a 5 años a 5 sí 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 de 1 a 5 años y eso cómo te lo comes o sea esto es en plan para toda tu vida una chaqueta súper rentable para toda tu vida ¿sabes? a ver que se vea de 1 a 5 años no mentimos te lo juro que yo nunca lo había visto eso de 1 a 5 años ay mira me gusta mucho esta pues córsela tiene chaqueta para vamos tiene una parecida ay qué bonita es muy bonita porque esta no me gusta no a ver si yo soy muy rosa yo todo lo que sea tono es así ay hija me has hecho de menos ay 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 me has hecho mucho de menos ¿qué has hecho con la abuela? no no sé ¿has jugado? no ¿me ha dicho que habéis jugado a los médicos? no quiero ¿no? me dice que no ha jugado a los médicos ¿a quién le has puesto las inyecciones? al yayo al yayo ¿sí? ¿se ha portado bien? sí se ha portado muy bien ella si es muy buena a la hija pasa pasa va a cuidar va a cuidar bueno abuela ¿estás ahorrando hija? sí ¿y qué te vas a comprar? sí por lo que ella quiera todas las moneditas que nos va sobrando a su padre y a pi bien bien la llena la hucha a ver mamá muvela oh no 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 puedes cogerla Marti ahora la ponemos ahí a ver pues todas las moneditas que tenemos su papá y yo en el monedero las metemos en la hocha de Martina muy bien luego a lo mejor el abuelo por su cumpleaños le da dinero cosas así y todo va a la hucha y todo va a la hucha y cuando toma mucho se lo quitamos de miel y mostaza en el sitio de tabla de ibéricos y patés canapé pariados y angulas a la pillu bueno Jonathan nos está relatando su cena de navidad con sus compañeros bueno cochefletillas pues como veis ya estamos en casa lo que he comprado más o menos os lo he enseñado en el vídeo así que no lo voy a enseñar porque ya lo he guardado aparte de que lo he guardado porque está yo no quiero que sepa lo que me he gastado es broma y nada nos han mandado un paquetito Cristina y María que son de Palma de Mallorca wow que chulo una carta no las cartas luego las leemos ya ya si no la voy a leer ay está muy clarita no se ve hola Tamara ya no hablaba de mi bueno es super chulo si mira esto es para la chochi pequeña si ah vale que uno grande uno grande este es para Marti este es para la chochi pequeña mola un montón para que vayan me gusta mucho el rollo de que vayan iguales lo que pasa es que ahora siendo tan pequeñita mía es muy difícil aparte de que hay que aprovechar la ropa de Martina pero bueno cuando vayan creciendo pues lo iremos poniendo luego voy a leer tu cartita espera Marti espera mi vida muchas gracias de verdad estábamos hablando antes Jonathan y yo que nos sabe fatal que os gastéis el dinero y nos compréis las cositas luego nos han enviado en un paquetito esta cajita tan mona y tan bonita y es chao bambina ¿cómo? chao bambina chao 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 se ha caído nunca sabremos lo que es chao chao bambina nos ha puesto mira como marca páginas marca páginas un muñeco de apego para celebrar la llegada de Mia y enviarte todo mi cariño y mi más sincera enhorabuena chao bambina chao bambina oh que chulo me parece increíble hacer esto porque yo soy tan mala con las manualidades pues eso que dios no me di a mi el don de las manualidades porque es que osea tenemos también una carta si uy no no se lo puedo enseñarles a la puerta de correos si pero a lo mejor lo suyo no lo suyo está en el remedio de Marina Pizarro que vive en Córdoba y nos ha mandado una carta un colgachupetes ay un colgachupetes de mini que bonito y la cartita oh muchísimas gracias que chulo y una carta en la que no me menosprecia en el saludo chao cuchupletillos cuchupletos que luego lo leemos Johnny es un impaciente me encantan las cartas Andrea Domínguez de Barcelona nos ha enviado desde la página web Lilas o tiene una web o instagram o una red social que se llama Lilas y hace este tipo de complementos ah ay nos mira esto me lo quedo yo para mis llaves sii mira me he hecho un llaverito en el que pone mía y Martina y esta la Hello Kitty no se va a ver quita tu cara espera típico de personajes que se llama maquillaje y como te tragan los tutoriales de maquillaje lo que pasa es que no se ve la Hello Kitty como veis Jonathan es todo un un entendido del mundo de las gurus de maquillaje espérate yo veo lo que ves tu y si lo ves y te oigo y veo que están en el ordenador y nos ha enviado ay que bonito un chupetero si son de estos que son mordedores mirar que bonito a ver hazlo de la mano ay yo creo que se ve bien si muy chula muchísimas gracias Andrea y por ultimo nos ha enviado este paquetito no lo pone ah desde Bebechic de Sabadell si desde Sabadell Bebechic chupeteros y collares de lactancia hace chupeteros hechos con silicona alimentaria libre de BPA lavable y resistente elaborados bajo la normativa muy bien oye 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 eso está bien un collar de lactancia y encima de los colores que más me gustan terquiles y rosita blanco parece que sabe mi gusto porque me encantan estos colores un chupetero también también de silicona bueno ha dicho que era de silicona y esto que me flipa me encanta ah es un mordedor no que me flipa y me encanta un mordedor muchas gracias a todas las chupetillas es una pasada de verdad no a veces nos sentimos un poquito mal de que os gastéis el dinero porque con una cartita la somos la más de felices pero que muchísimas gracias de verdad y nada ya no vamos a ir despidiendo del blog porque ya vamos a cenar bueno yo la tanillo yo la tanillo vamos a cenar Marti ya a cenar así que nada que muchísimas gracias por estar ahí un beso muy muy grande y nos vemos en el próximo vlog y quien sabe si en el próximo vlog mira madre mía vas a explotar la tocas por ultima vez sal ya sal ya ya ves como esa estación de rogar de verdad es un problema para todos esto que te esté tardando tanto es verdad porque la mamá está mal y si la mamá está mal toda la casa está mal hoy estoy mejor pero hace dos días estaba fatal cuando me hicieron quien es Marti Miki Miki muy bien cuando me hicieron el tacto estaba fatal no podía ni andar o sea Jonathan hacía todo por mi y me sienta mal por el hecho de que Jonathan viene de trabajar y encima se tiene que ocupar de la casa y de la niña y de todo pero es que soy padre ¿sabes? que tu te eres ooooh Marti nos amamos latino y y y y